Espero que todo te vaya bien, ya que lo nuestro terminó Espero que ahora te encuentres bien, que nunca olvides que yo Todavía te quiero, ya no te espero mi amor Siento serte sincero, me fallaste amor Yo ya no te necesito, aunque seas tú, aunque seas tú A quien yo ame en lo infinito, ya te olvide mi amor Yo ya no te necesito, aunque seas tú, aunque seas tú A quien yo ame en lo infinito, ya te olvide mi amor Porque ya no conoces, tú lo pibes DJ, para vos, para vos Cumbia, cumbia, cumbia Espero que todo te vaya bien, ya que lo nuestro terminó Espero que ahora te encuentres bien, que nunca olvides que yo Todavía te quiero, ya no te espero mi amor Siento serte sincero, me fallaste amor Yo ya no te necesito, aunque seas tú, aunque seas tú A quien yo ame en lo infinito, ya te olvide mi amor Yo ya no te necesito, aunque seas tú, aunque seas tú A quien yo ame en lo infinito, ya te olvide mi amor Porque ya no conoces, lo pibes DJ, para vos, para vos Cumbia, cumbia, cumbia